Bien, feliz día para todos. Bienvenidos al Octave Economy, una iniciativa social sin fines de lucro creada por la organización no gubernamental Think Tank Alter Contacts con el fin de ayudar a través de una serie de entrevistas a microempresarios, emprendedores y trabajadores independientes a solucionar la crisis del COVID-19 a nivel mundial para de esta manera reactivar la economía. Mi nombre es Judith Lajadino y soy la anfitriona de esta entrevista para Venezuela. El día de hoy nos acompaña Crisely González, médico estético. Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Qué tal va? Hola Judith, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí, de verdad. ¿Empezamos de una vez? Sí, por supuesto. Empecemos con lo básico. ¿A qué se dedica el centro estético que tienes? ¿Cuándo empezó? ¿Dónde están localizados? ¿Y cuántos clientes atienden? Bueno, nosotros estamos ubicados en Charayave, Estado Miranda, Venezuela. Vemos un promedio de cuatro o cinco pacientes en tres a cuatro días de la semana que trabajamos. Nos dedicamos a todo lo que es tratamientos faciales y corporales para mejorar la estética. También pasamos consulta de medicina general y tenemos control de todo lo que es la salud en general porque somos, aparte de ser médicos estéticos, somos médicos generales. Entonces, hacemos un complemento de todo esto para atender a nuestros pacientes y mejorar y prestarles una atención integral, completa. No solo la parte estética o de belleza. Dentro de los tratamientos estéticos que ofrecemos, ofrecemos plasmas ricos en plaquetas, ofrecemos levantamientos de cejas o mejoría de lo que es la estructura facial, todo lo que tiene que ver con rejuvenecimiento facial. En la parte corporal, si no trabajamos muchas áreas, solamente estamos haciendo hidrolipoclasia, no tenemos aparatología para trabajar la parte corporal, pero vamos en eso. Empezamos en este proyecto en medio de la pandemia, en el año pasado, a mediados del año aproximadamente. Empezamos a comprar los equipos y bueno, se ofreció el sitio y se inició el proyecto. Bueno, dentro de la generalidad, más o menos es eso. Somos dos médicos que estamos trabajando allí hasta el momento. No tenemos como tal empleados. Somos amigas desde la carrera y bueno, nos apoyamos mutuamente en el trabajo que realizamos. Qué lindo. Eso está muy bien. Porque son compañeras, las dos conocen su trabajo y a pesar de no trabajar en cuerpo, sí tienen una alta gama de posibilidades para la parte facial. Entonces, eso es muy, muy bueno, muy interesante. Me alegro de verla por ustedes. Sí, en la parte, en la parte corporal, lo que pasa es que aún no tenemos toda la patología. Entonces, solamente hacemos procedimientos como la hidrolipoclasia, que consiste en diluir lo que es adiposidades con una solución que preparamos, pero no tenemos ni vacuos ni estos otros equipos. Entonces, estamos un poco empezando en esa área todavía. Pero el tiempo dirá. Están empezando. En un futuro capaz sí se expandan las opciones. Entonces, pero me parece que está muy bien. Me encanta. Vamos ahorita con los efectos que ha tenido la pandemia. Tú comentabas que empezaron, de hecho, en medio de toda esta problemática. Entonces, la idea que te quiero preguntar es, ¿qué estrategias tomaron para llevar el negocio a flote? ¿Qué le funcionó? ¿Qué no le funcionó? Y si recomiendas lo que has hecho. Bueno, si iniciamos, ya el coronavirus existía y sin embargo no nos arriesgamos. Sabíamos que no iba a ser fácil la situación tanto del mundo por la pandemia, como el país, porque nuestro país también está bajo una situación un poco complicada desde el punto de vista económico. Entonces, nos hizo eso un poco más fuerte, todo este inicio, todo este comienzo, porque no solo el coronavirus y las reglas de restricción de la cuarentena, sino también el hecho de la gasolina. Entonces, no hay transporte. Muchas veces los pacientes te llaman, te hacen una cita y entonces después, mira, doctora, no puedo ir, vamos a cambiar la cita porque no conseguí gasolina, no pude surtir, entonces te cancelan una cita. Entonces, eso nos ha pasado mucho. Sobre todo esta parte de la gasolina y la parte de la pandemia, porque en un inicio la gente le daba mucho miedo, ahorita eso ha bajado un poco, la gente se ha tumbado y cosa que no está de todo, entonces aumenta. Hay un repunto del brote de la pandemia, pero el ciudadano común no entiende eso. Entonces, últimamente ya no es tanto el miedo del coronavirus, sino el hecho de la gasolina. Entonces, toda esta situación nos ha repercutido en el poder seguir creciendo. Nosotros, bueno, hemos implementado a través de nuestras cuentas, a través del Instagram, hemos hecho sorteos, hemos hecho publicidad, creamos contenido informativo con respecto al cuidado de la piel, a los tratamientos que se pueden hacer en casa y lo que ofrecemos. Entonces, creo que eso está muy bien, creo que nos ha ayudado. Sin embargo, debemos mejorar mucho más en eso, en la parte de publicidad y de marketing. Falta todavía mucho que trabajar, no somos estangela. Entonces, eso tenemos que mejorarlo. Pero creo que nos ha funcionado y lo que más funciona siempre es la recomendación del paciente. La mayoría de los pacientes vienen porque otro paciente lo recomienda. Entonces, eso siempre es muy bueno, el boca en boca. Claro, porque además sabes que estás haciendo un buen trabajo y el hecho de que te recomienden y te lleguen más personas porque alguien te recomendó, me imagino que debe sentirse muy bien. De verdad. Claro, eso satisface doblemente. El hecho de tener más pacientes y el hecho de sentir que trabajo bien. Claro. Ya con todo esto que nos estabas comentando, quería preguntarte cuál es la perspectiva que ves tanto tú como tu compañera para el negocio en estos próximos meses que vienen. Bueno, primeramente que me fue toda esta situación de la pandemia, que de verdad que puedan llegar las vacunas, que pueda llegar un control de verdad el coronavirus, que podamos retomar nuestra vida. Yo creo que no del todo normal porque toda esta situación nos ha enseñado tanto a los venezolanos como al resto del mundo. Nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado desde compartir más en familia, desde estar más en casa, todo. Yo creo que no todo ha sido malo. Pero poder retomar nuestras actividades, nuestros trabajos y aunado a eso, el hecho de poder Venezuela tener una mejor situación económica, tener mayor estancia. Es que, wow, eso aunque uno quiera luchar y uno emprende y todo, y bueno, Dios va disponiendo de las cosas y va haciendo todo. La situación económica siempre afecta. En Venezuela la economía es muy inestable. Entonces, eso de alguna forma repercute en el trabajo que nosotros hacemos, pues, porque el mismo hecho de que no te mantienen los costos de tus insumos, todos los días te cambia algo. Entonces, eso, wow, eso nos afecta y que quisiéramos que mejore. En la perspectiva de los próximos meses, nos gustaría expandirnos. Me gustaría conseguir un sitio en una ubicación más centrada, aunque nosotros estamos en un lugar muy bonito. Pero quisiera como que tener otra sucursal. Poder tener personas que me ayuden, o sea, poder tener una gama de clientes que pueda cubrir el gasto de pagar un personal que me apoye y trabaje con nosotras. Sería ideal también, bueno, mejorar toda la parte publicitaria, todo lo de marketing que nos hace falta. Nos hace falta trabajar mucho más en eso, tener un poco más de experiencia en eso, aparte del crecimiento profesional, que es algo que debemos cultivar día a día. Claro. No es fácil emprender o montar un negocio aquí en Venezuela. Entonces, ejemplos como el tuyo, de verdad, dan muestra de los luchadores que somos al momento de querer realizar nuestros sueños. Entonces, como tú bien decías, hay que dejar todo en manos de Dios y trabajar duro. Así es. Eso es lo principal. Ser guerrero, no acobardarse ante las situaciones. Claro. En ese sentido, quisiera preguntarte si puedes mencionar tres dificultades que hayas tenido y tres cosas en las que necesites ayuda con tu negocio. Bueno, las tres dificultades, creo que situación pandemia, situación económica, política del país, y falta, la falta de equipos, de la parte corporal, porque me lo piden mucho. Y entonces, a veces eso, como que no tienes para ofrecerlo, y entonces te crea un poquito de dificultad con los pacientes. Entonces, esa parte tampoco me ha ayudado mucho. Y tres cosas, bueno, necesito mayor publicidad, darme a conocer más. Necesito mejorar, no mejorar los servicios, sino ofrecer más servicios. Ofrecer más servicios, porque nosotras en nuestra preparación tenemos muchos otros procedimientos que ofrecer, que ahorita no podemos ofrecer porque no tenemos los medios. Entonces, adquirir más equipos, adquirir mayor personal, a poder ofrecer todo lo que estamos en capacidad de ofrecer. Y bueno, que mejore toda la situación económica y política del país y a nivel mundial. Claro. Y bueno, lo que estaba pensando es que ustedes tienen la ventaja también, es que no son, a ver, ¿cómo me explico? Ustedes tienen ese conocimiento médico a niveles estéticos. Entonces, eso es un plus a la hora de que te lleguen pacientes. ¿No? Sí, bueno, eso nos ha ayudado muchísimo porque en la zona, la mayoría de las personas que trabajan la parte estética son cosmetólogos, cosmetólogos, entonces médicos estéticos no hay. Entonces, eso nos da como que ese punto a favor con los pacientes porque le hacemos una evaluación integral de su salud, le pedimos sus laboratorios y no solamente corregimos lo externo, sino que también podemos solucionar, hacer un trastorno hormonal, canonizarlo con un endocrino, con las manos especialistas, y entonces que muchas veces patologías hormonales, por ejemplo, con una resistencia a la insulina, me llega el paciente con dosis migrina que se les pone el cuellito negro y me consultan es por el cuellito negro o por verruguitas que le salen y resulta que tiene una resistencia. Entonces, el médico te da el punto a favor, soluciona la base del problema. Entonces, el paciente se da cuenta y eso nos hace llegar mucho más, mucho más, mucho más fácil al consultorio. Entonces, eso nos ha ayudado mucho porque en la zona no hay médico estético. La mayoría son cosmetólogos o cosmiatrán. Está perfecto, perfecto. Y bueno, ya para cerrar la entrevista, quisiera pedirte a ver si nos puedes dar algún mensaje para todas estas personas que te están escuchando aquí en Venezuela, aquellos que quieren abrir su emprendimiento pero les da miedo o tienen esa desesperanza por todo el contexto, no solo de la pandemia, sino las dificultades que ya tiene el país. ¿Qué les dirías? Bueno, a todos esos emprendedores, soñadores, como yo, desde mi empecé muy soñadora desde chiquita y el emprendedor tiene que luchar por sueños. Tú dices que les da miedo. El miedo es bueno, el miedo es normal. Algo es normal en algún momento, en todas las cosas. todos los inicia un miedo. El problema del miedo, muchas veces nos paralizan y eso no está bien. El miedo no nos debe paralizar. Entonces, a todas esas personas que sienten miedo, les invito a enfrentarlo porque el atreverse les va a dar buenos resultados. Nosotros nos atrevimos en un momento quizás un poco loco, fuera de contexto, nada normal con una pandemia y, bueno, doy gracias a Dios por eso, por atrevernos, por arreglarnos. Entonces, está bien tener miedo, pero lo malo es dejarse paralizar por el miedo. Así que, atrévanse, pongan todo en manos de Dios y con mucho esfuerzo y mucho trabajo las cosas siempre salen bien. Claro. Con cariño y empeño. Esa es la clave del éxito. Así es. Así es. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Griselis, por tu tiempo. Encantada de esta oportunidad de poder hablar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. y Rebeca y la organización han estado trabajando por la invitación y, bueno, espero que esto sea un pasito, un inicio de seguir creciendo, de seguir dando a conocer que hay muchas personas trabajadoras aquí en Venezuela, muchas personas que apuestan por este país, por seguir luchando, por seguir aportando de buena manera, trabajando honradamente. a ver muchos venezolanos, trabajadores, emprendedores, con muchos valores. dar a resaltar y dar a conocer esa cara bonita de nuestro país. Entonces, gracias por eso, gracias a ti, gracias a tu organización por permitirnos esta puértica para dar a conocer el trabajo que realizamos aquí en nuestro país a pesar de las dificultades. Es un placer, un placer, un placer. Y, bueno, nada, todos los que vieron este video, les invito a darle me gusta y a visualizar los demás videos de Alter Contacts en nuestro canal de YouTube. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales y si alguien quiere compartir sus historias, pueden utilizarlo, pueden compartirlas a través del hashtag Lockdown Economy Piso Local o pueden contactarnos directamente. Espero que todos tengan un hermoso día y recuerden, este es el lugar donde los emprendedores comparten sus experiencias. Muchísimas gracias.